Saludos, Popa, buenos días. ¿Qué tiene la policía con relación al caso del mensajero? Bien, con relación a este caso, mediante ardua labor de investigación de inteligencia por agentes policiales adscritos a la dirección central de DICRIN, específicamente el robo de esta ciudad, en coordinación con representantes del Ministerio Público, tan pronto ocurrió el hecho, se le dio seguimiento apresando de manera oportuna a seis hombres integrantes de una supuesta banda llamada Los Rayos McQueen Gris, quienes están siendo responsables de este asalto al mensajero, quien fue despojado de la suma de 2.861.600 pesos, según la denuncia del representante de la entidad donde este funge como empleado. De acuerdo a la denuncia, este fue interceptado por varios individuos a bordo de un carro, Sonata, que ya está en poder del Ministerio Público, y también de otro carro marca Kia, de color blanco, también en poder del Ministerio Público. Es importante resaltar que el mensajero se encontraba en las afueras de dicha entidad bancaria. Los detenidos son Joan Javier Santana Pichardo, quien está siendo señalado como el presunto cabecilla de la citada banda, Wellington Saúl de la Rosa, Darío Alexander Arias Jiménez, Josías Miguel Tavares Arias y Miguel Ángel Fadul Abreu, así como también Juan Carlos Taveras Tavares, apodado el cojo. Estos individuos ya están en poder del Ministerio Público para el procedimiento legal. Durante las investigaciones, los agentes policiales de DICRIN, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron dos allanamientos, uno en el sector Bellavista, en la residencia de Wellington Saúl de la Rosa, quien se le ocupó 350 mil pesos producto de dicho robo, y en un segundo allanamiento que fue ejecutado en el sector Los Platanitos del ejido, se ocupó en la casa de Javier Santana Pichardo, la suma de 440 mil pesos, también producto de dicho hurto. Además, a Juan Carlos Tavares, alias El Codo, se le ocupó 300 mil pesos, para una suma total de 1 millón 90 mil pesos, quienes también están en poder del Ministerio Público para el procedimiento legal. Es importante resaltar que la mañana de hoy se entregó a esta dirección regional, Cibao Central, el nombrado Starling Rodríguez, quien está siendo señalado como uno de los integrantes de dicha banda, y que también participó en dicho asalto. Esta banda se dedicaba a realizar asaltos y atracos en esta ciudad de Santiago, en diferentes sectores y municipios, como son el asalto del minimarket, recientemente, agurado, que fue viralizado en las redes sociales, así como también a una planta de gas ubicada en el sector Las Charcas, y también en un centro comercial ubicado en el sector Mari López. De acuerdo a las investigaciones, estos operaban en esta ciudad de Santiago, en las Antillas, en Gurrabo, en Mari López, también en el municipio de Moca, y en la provincia de La Vega. Ya los detenidos están en poder del Ministerio Público, junto con los dos vehículos que fueron utilizados para cometer este asalto. Además, se ocupó una escopeta, dos pistolas, varios cargadores, tres pasamontañas, varios abrigos, entre otros objetos propiedad de los detenidos y utilizados para cometer su fechoría.